de salud. Bueno, retornamos. Y ya les adelanto que fuera de aire empezó la conversación y estaba demasiado interesante. Pero ahora ustedes se integran a esta conversación junto a la licenciada Celide Ruiz y el tema que estaremos hablando es crianza de los hijos de las madres modernas. Como bien decía Denny, siempre acompañados de expertos porque la licenciada Celide es psicóloga escolar y terapeuta familiar. Así que vamos a hablar sobre ese tema tan interesante como lo es criar hijos en este siglo, en esta temporada. Bienvenida. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Y nosotros más, de vuelta a su casa porque la vimos la última vez, se fue en Zoom. Sí, en la pandemia. En la pandemia, correcto. Realmente fue un proceso que para todos fue muy difícil. Exacto. Todavía hay personas recuperándose, ¿verdad? Del daño que hizo la pandemia a nivel emocional y pues económico y de todo. Pero sobre todo emocional, tenemos un grupo grande, sobre todo los adolescentes, recuperándose. Celide, ¿y cuál es esto ahora? Eso de la de la madre moderna y esa crianza. ¿Cómo se da esto? Bueno, la madre moderna, vamos a decir que es una madre de este siglo que tiene que tener varias posiciones y esas posiciones son difíciles porque son complejas. Entonces, el yo ser la madre de antes, ¿verdad? Que le da la calidad a sus hijos, pero también tengo que ser la madre moderna que me he visto, que tengo eventos sociales, que me ocupo de mí misma, que, o sea, me mantengo bien. Aparte de eso, tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia. Denise estaba hablando de las madres solteras que lo tienen muy fuerte. Tengo que mantener a mi familia, tengo que estar tranquila, tengo que estar regulada emocionalmente porque si no y me veo desorganizada frente a mis hijos, yo pierdo. Entonces, tengo que estar regulada emocionalmente. El reto es muy grande. Pero es una presión muy fuerte para criar en estos momentos. Sí, sí. Entonces, hay algunas que, bueno, quizás en algún momento la madre se puede descentrar y entonces no puedo. O trabajo y me ocupo de mí que son las madres que muchas veces son workaholics y sí, yo, bueno, yo hago lo que yo puedo porque yo soy sustento de mi familia. El problema es que los chicos cuando están pequeños necesitan a sus padres, a su madre o a su padre, a la madre, a su apoyo familiar en los primeros 10 años de su vida. La madre no puede abandonar el hogar emocionalmente. Entonces, tiene que haber una conexión con los hijos que persevere aun yo tenga que cumplir con el trabajo, conmigo misma y con realmente con los aspectos que me pide la sociedad que tengo que tener al día y con, o sea, con mis hijos. Entonces, los hijos se quedan un poquito detrás, no todas las madres, pero se quedan detrás porque yo tengo que proveer para mis hijos. Hay muy pocas madres ahora que se quedan en la casa por, se quedan por elección, pero hay muy pocas que se quedan porque realmente todo el mundo trabaja ahora. hay una necesidad de trabajar muy fuerte. Pero el hecho de poder dividir y darle a los niños, como decía Denisa, lo mejor que es el tiempo. Entonces, a veces nos perdemos. El tiempo para los hijos es muy importante porque el tiempo es que sembra, siembra conexiones afectivas. Si el niño no tiene una conexión afectiva contigo, entonces se va a identificar con otra persona. Y no solamente eso, el riesgo que están los niños, ahora me voy a ir un poquito más allá, en lo que un niño de segundo grado ya está viendo pornografía. ¿Por qué? Porque ¿quién educa a nivel sexual un niño de segundo grado? La tablet, el iPhone, niños de segundo grado que les compran iPhone, sí, yo tengo iPhone, con internet, con todo, ¿qué hace un niño de segundo grado con un iPhone? ¿Qué hace un niño de segundo grado o de primero con TikTok? Entonces, los niños están en peligro. Entonces, la madre tiene que centrarse, la madre moderna más que nada y lo puede hacer. ¿Cuáles son mis prioridades? Volver a retomar cuáles son mis prioridades. Pero si yo decidí ser madre, no fue que me lo, y yo sé que yo tengo que hacer ese rol. Salida, una pregunta, porque siempre dicen que el amor de una madre es insustituible. O sea, bueno, siempre uno escucha afuera que un padre puede faltar, pero como que el amor de madre es incondicional. Es tan tal que, por ejemplo, uno pelea con la madre y aún tú peleas con tu mami, puede pasar lo que sea, tu madre te perdona. Pero con el padre, siempre como, señores, eso es tan fuerte, que uno dice, son días comerciales, pero se siente más el día de la madre que el día del padre. Eso es verdad, muchas veces se ha escuchado. Y se nota. La calle hoy está insoportable. Desde ayer. Desde ayer está y no es por la lluvia. Y buscando parquear un supermercado de esas cadenas grandes y no había parqueado. Peor que un 24 de diciembre. Se puede dar el caso que el amor incondicional viene por ese amor que ustedes dan desde el nacimiento, o sea, desde la concepción. Desde la concepción, porque si viene cierto, ustedes empiezan a hablarle al hijo desde la barriga. He visto madres ya en su gestación que empiezan a hablarle, le ponen música inclusive. ¿Se puede decir que un hijo ama más a su madre por el hecho desde su concepción? ¿O eso es más un tabú? Mira, yo creo que es un tabú porque salvando la figura del padre, si a mí vamos, yo los quiero igual a los dos y tengo más conexión con mi papá. Con verdad. Entonces, pero si la madre al tener al niño en la barriga, ya desde la barriga comienza la conexión. O sea, desde la gestación comienza la conexión del niño con su madre. Entonces, sí, yo creo que por eso y por lo que la madre realmente pasa en el embarazo dando a luz, retomando el valor de la madre y de la mujer, se le da un poquito más de refuerzo a la madre por la labor que una madre, porque con todo y todo la responsabilidad de los hijos a nivel primario, todo el mundo sabe y simbólico que es de la madre. O sea, una madre que es madre desde el principio, no importa que el padre sea responsable inmediatamente sus hijos le duelen y no es que el padre no sienta, pero no los llevó adentro. Entonces, una madre responsable inmediatamente su hijo lo ve, le duele y sabe que es su primera responsabilidad y piensa en su hijo antes que en sí mismo. Son muy pocos los padres que piensan en su hijo antes que en sí mismo porque son criados de otra forma, siendo un rol masculino. Entonces, en el caso mío, mi padre sí, pero generalmente es la mamá que se dedica más que nada a que antes de que el niño ya sabe lo que necesita. Tu mamá siempre sabe lo que tú necesitas. Hay una frase muy famosa que dice, bueno, pero me lo dijo mi mamá. Entonces, te recuerda y concho, porque no le hice caso a mi mamá. le hice caso. Y porque entonces es tan grande la figura que es de enseñanza, es de responsabilidad, es de educación. Entonces, de la madre se espera tanto y la madre es tanto para los hijos. Igual los hijos son tanto para la madre que por eso entiendo yo que el día de la madre se le da más porque es que la responsabilidad de una madre es muy grande. Así es. Y bueno, en relación a lo que usted decía al inicio de que hoy en día prácticamente todos tienen que trabajar, sea hombre, mujer, o sea, la madre ya le toca salir a trabajar, pero usted recalcaba la importancia de dedicarle tiempo a sus hijos. ¿Qué usted le aconsejaría a una madre que tiene dos trabajos, por ejemplo, que está full de trabajo y tal vez no tenga suficiente tiempo para su hijo? ¿Cómo puede ella mantener ese balance? Fíjate, muchas veces, incluso me lo decía una profesora de la universidad mía, ¿qué uno hace, profe? Porque imagínese, yo no sé cómo se hace que la gente que no trabaja porque a mí no me da el tiempo y ella me dijo lo siguiente, me dijo, mira, muchas veces las personas que son más organizadas y que dividen más su tiempo, le dedican el tiempo a lo que de verdad es importante y las personas que no tienen un norte, que por eso lo primero es revisar tu misión en la vida, a qué te dedicas tu misión, tus retos y mientras más ocupada tú tengas tu agenda, mejor tú la vas a dividir, es realmente, uno dice, no, pero es imposible porque tiene todo el tiempo del mundo, tiene más tiempo, pero una madre que trabaja saca el tiempo para sus hijos porque está acostumbrada a nivel práctico a dividir las horas del día para que les rindan, yo tengo una compañera de trabajo que tiene dos y tres trabajos y ella divide su tiempo y sabe el tiempo de sus hijos y logra ir a buscarlos a las clases de la tarde, que se le complica sí, pero saben qué va a ser en cada momento, muchas veces nos olvidamos de nuestras prioridades y si tenemos todo el tiempo del mundo viene el ocio, ah, pues yo me voy a entrar entonces me voy a ocupar de mí misma, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a poner en mi mundo diferentes focos que van entonces a dejar el tiempo de los chicos a un lado, es que ellos necesitan un tiempo y necesitan vivir y ver que mamá tiene un mundo real, tiene que trabajar, eso es parte de la vida, tiene que, tengo que trabajar por ti, pero yo tengo una agenda y divido mi tiempo para yo estar contigo y sacan el tiempo en la semana, no como antes en el tiempo de nuestros padres que se comía en la mesa al mediodía y personas que, claro, no comen al mediodía, pero tienen diferentes anclas en la semana, entonces yo le pregunto ¿y en qué momento usted ve a sus hijos? Ah, no, 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 yo los llevo al colegio, con un trabajo, yo los llevo al colegio, llega de primero, pero yo los llevo al colegio, después de ahí, yo no como con ellos, pero yo ceno con ellos, no, yo no realmente muchas veces si no ceno con ellos lo hago con la actividad de la tarde, entonces hay diferentes anclas en la semana que trae esos momenticos de integración donde el niño puede conectar con su mamá, puede conectar con su papá, pero entonces si los proyectos propios, yo sé que la mujer tiene proyectos, yo sé que hay que mantenerse al día, yo sé que uno tiene que verse bien, que la figura, ay, yo voy a ir a un retiro porque tengo emocionalmente que hay muchos frentes, pero divide tu tiempo y no pongas nada arriba de tus hijos, tus responsabilidades y otros mundos que no ocupan el lugar de tus hijos, así es, si tú te dedicaste a ser madre, tú tienes que llegar a tu casa y no es el momento de tú todos los días después del trabajo irte con tus amigas, eso no estaba, por ejemplo, no lo critico, si un día que tú lo haces, no pasa nada, no pasa nada porque los niños son de rutina, sobre todo pequeños, pero si tú más de tres veces a la semana donde el niño hace la conexión contigo después de tres veces o cuatro lo que se forme el hábito en el niño, la costumbre, entonces estás tres días fuera de la casa después del trabajo, no se puede, no puedes irte con las amigas, verte los fines de semana, vete otro día, pero no se puede poner otras personas encima de tus hijos. Reiteramos que conversamos con la licenciada Celideth Ruiz, quien es terapeuta familiar y psicóloga escolar, vamos a una pausa para colocar nuestros números por si algunas madres quisieran hacerle una pregunta a la licenciada Celideth. Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 La Más Interactiva Bueno y de regreso, doctora, antes de iniciar, licenciada, antes de iniciar el contacto con nuestros oyentes, yo tengo una curiosidad porque si bien es cierto, usted dice que no podemos, las madres no deben de colocar prioridades por encima de sus hijos, ¿qué pasa con esas madres? Que en vez de colocar prioridad por encima de sus hijos, se descuidan ellas y entonces se ponen por debajo de sus hijos porque en la vida todo es un balance, debe de ser una línea recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Usted me va a responder mi inquietud pero vamos a responder la de este oyente en conjunto. Buenas tardes. Se cayó la llamada. Entonces vamos a responder la mía. Mientras tanto, esas madres que, tú me decías que esas madres que ponen, que ponen, una cosa es poner el aspecto social para dar un ejemplo, para dar un ejemplo, una cosa es poner el aspecto social o yo tenía un paciente que pues no se daba cuenta y ponía la iglesia arriba de sus, y no es que no pongan la iglesia, pero el tiempo era tan grande porque era una persona que trabajaba todos los días en la iglesia que en las noches llegaba muy tarde a su casa. Entonces, sus hijos no los veía y es verdad que estaba haciendo un bien y es verdad que estaba evangelizando y no es que no lo haga, pero entonces tenemos un contacto. cómo no. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, Primitiva Maldonado de la Romana. Buenas tardes, Primitiva. Buenas tardes. Feliz sábado. A ustedes como madres al pueblo dominicano. Gracias. Jennifer, que escuché que estaba en juliana en felicidad. Y también Juliana cumplió ayer. ¡Ay, Juliana, querida! ¡Ah, tú no eres de Julio Martínez Fox que me llevé esta gran sorpresa y agradable, pero eres de mayo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues nada, felicidades en su cumpleaños y que sigan siendo mujeres de bien que la patria será. Y para terminar, doctora, yo creo que se debería de educar la juventud y enseñar lo que es la responsabilidad de ser madre. ¿De verdad que cuando uno está joven no sabe qué responsabilidad hay? ¡Ah, la niña, la mujer que es joven! La señora está un poquito más primitiva. Discúlpanos, estás hablando de que deberíamos de tocar porque se está entrecortando, hay una intermitencia. Yo no sé qué está pasando, yo voy a dejar la llamada porque el teléfono mío no sé qué problema tiene, entonces es muy desagradable. Pero ¿cuál es la pregunta? Pero es sobre... Ah, bueno, la pregunta es que qué usted le diría o qué mensaje usted le manda a la sociedad para educar a la futura madre, porque de verdad que cuando uno llega a ser madre está crudo y más cuando es muy joven. Gracias. Gracias a usted. Entonces, Natalia, qué interesante pregunta. Lo más importante es no dejarse llevar de las redes y lo que la figura o los roles que las redes te promueven a seguir. Entonces, retomar lo que son los valores humanos y tu familia, qué tú quieres en tu familia, aclararte. ¿Cuáles son los valores que tú quieres formar en tus hijos? ¿Cuál es tu misión como madre? De acuerdo a tus necesidades, cuál es tu misión y cuáles son tus valores. Si los chicos tienen valores los cuales ellos son claros, ellos se forman, aunque sea la madre muy joven y yo sé que es difícil, pero lo primero es aclararte según la base, ¿verdad? De la familia, los valores de Dios, de lo que yo quiero en mis hijos. Entonces, yo tengo un norte para seguir, no dejarme influenciar de las redes sociales, de lo que se pinta que de verdad debe ser la madre de hoy y tener cuidado de lo que ven tus hijos, sobre todo aclarar tus prioridades en lo que tú quieres para tus hijos, que tú quieres sembrar. Es muy importante hacer esa estructura que a veces uno dice, bueno, pero la estructura está, no, hacer esa estructura y ese orden en tu hogar que te da seguridad a ti como madre porque, verdad, madre muy joven es difícil, la inmadurez prima. Entonces, para esa inmadurez yo tengo que tener una organización que me dé soporte porque ser madre es muy difícil y muy complejo, es bello, es hermoso, lo más bello que yo he vivido en mi vida, pero es bien complejo porque la madre lo quiere hacer bien. Recordar, recordarnos que somos humanos, yo no soy perfecta, muchas veces queremos compararnos con las otras madres. No, 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 tú no eres perfecta, no importa, lo importante es comenzar cada día y hacer lo mejor que tú puedes y estar concentrada en tu misión como madre. Celide, hay diferentes formas de ser madre moderna, la crianza con madre moderna, hay muchas madres muy jóvenes que muchas veces tienen un trabajo muy demandante y le ubican los horarios a los niños en actividades. Entonces, esa es una manera como de sentirse descargada, no porque no quisieran estar con sus hijos o de compartir, sino una clase de natación, una clase de fútbol, una clase de valés y es hembra. Entonces, en muchas ocasiones me uno ahí con la pregunta de Marta porque tienen dos trabajos y necesitan un equilibrio porque salen del colegio pero el segundo trabajo no ha agotado su jornada, entonces sería como un equilibrio o un balance entre en lo que salgo del trabajo, déjame dejarla aquí hasta que yo salga a las cinco, entonces sería como un equilibrio. Claro, hay muchas madres que son dentistas, muchas madres que tienen dos o tres trabajos o un trabajo que le coge lo que fuera dos trabajos como médico, dentista, oftalmólogo, entonces, ¿qué es lo que uno le hace? Una estructura. Mire, su chico no lo puede dejar en la casa porque está a expensas de lo que ve y eso educa y realmente no es bueno. Entonces, esas madres dicen ¿qué hago? Lo primero es ser flexible y dejarse ayudar. ¿Qué hago para que mi hijo no esté influenciado por los medios y no esté supervisado? Es muy importante. Entonces, divide el tiempo. ¿Ya no hay tiempo de llevarlos como en el tiempo de antes a la clase de la tarde? No. Mira a ver qué clubes hay en el mismo colegio que sean deportivos o fuera del colegio, aunque es más difícil, que sean cerca y que el niño se quede hasta una hora, sea en el colegio. La mayor parte de los colegios ahora tienen clubes de la tarde. Y tienen clases extracurriculares. Y tienen clases extracurriculares y tienen días que lo dan. Llénale de lunes a jueves. Y también es un plus porque inclusive están ahí mismo dentro del colegio que no hay que trasladarlos. Claro, ya eso no se usa. Lo que antes que uno lo llevaba es un caos. Cuando mis hijos estaban chiquitos, entonces tengo que llevarlo y también tengo que llevarlo a la clase de inglés o ver quién lo lleva. O en la sala de tarea. O sea, ya no. Le han flexibilizado un poco a esa vida. Ahora los colegios ofrecen el paquete de que tienen clubes extracurriculares sean gratis o no. Entonces tú le tienes que armar el esquema a tus hijos. Es el esquema de su vida. Igual que los valores. Ármale el esquema de tus hijos que se acomode a tú y a tus hijos a su vida. Entonces, en ese momento, pues el chico va a estar con personas que lo supervisan. no los dejen en la casa a expensas de YouTube, de TikTok, porque el niño es muy fuerte la tentación. Un niño, por más que una madre llame a la casa, suelta el teléfono. No. Yo te dije que no puedes usar la tablet. El niño no tiene la madurez de la tablet. Yo he estado celebrando a padres o madres que su niña de cuatro años dice que ella quiere ser TikToker. Claro, pero hay niños de tercero que tienen TikTok que se ven entonces estás dejando que tu hijo o tu hija se ponga en peligro y hay madres que yo he escuchado que también le graban que están cuando la hija le está grabando entonces dicen ay no, porque yo estoy aquí con ella. Entonces yo estoy chequeando que todo va a estar bien pero estás exponiendo a tu hija. No tiene la edad para eso. Todo eso viene porque ese es el mundo donde nos desenvolvemos pero déjalo que esté más grande déjala que esté más grande para que pueda defenderse de esos medios no la expongas entonces muy importante organizarle el esquema a tus hijos ponerle sus prioridades y ya cuando estén en la casa tú estás ahí. Muchas veces yo me he sentido con un complejo de culpa en el tiempo que me tocó criar a mis hijos porque tenía un trabajo demandante era mercadeo la calle mucho teléfono muchas llamadas y realmente siento que me faltó ese tiempo ese tiempo de dedicarle más es decir me faltó muchos almuerzos y es bueno que muchas madres sepan que vamos a hacerlo ahora para que no lo sienta después ya cuando tu nido se queda vacío que tú estás sola que los hijos se fueron estudian fuera eso tú necesitaste eso entonces para que no le pase como me pase a mí que muchas veces me siento on down es que el tiempo es al revés yo estoy segura que tú le dedicaste su tiempo quizás no comiste en algunos momentos pero hay muchas madres que no comen en el hogar pero tienen sus prioridades como deben ser entonces los chicos saben y generalmente la madre que trabaja cuando está con sus hijos le dedica lo mejor no es una madre que está en la casa o sea generalmente le dedica lo mejor y tiene sus prioridades bastante ubicadas en cuanto a lo que quiere entonces no culparse eso es muy importante no te culpes o sea Denise hablaba algo ahorita del cuidado a ti mismo sí la madre tiene que cuidarse emocionalmente en este tiempo a nivel emocional porque los retos son muchos y entender que somos humanas todos los días estamos tratando de hacerlo mejor pero no olvides tus prioridades que tus hijos de chiquitos a los 10 años se le forma el juicio moral se le forman las rutinas las costumbres y los valores que van a tener en un futuro ya de los 10 años en adelante tienes que irte despegando entonces va a llegar un momento como tú dijiste que ellos ni te van a necesitar porque esa es la ley de la vida los hijos son de la vida ni te van a necesitar pero en esta etapa hasta los 10 años te necesitan mucho organiza tus prioridades tus valores no te culpes emocionalmente cuídate cuídate porque si tú te cuidas le vas a dar lo mejor a tu familia así es licenciada usted hablaba al inicio también de que o bueno hemos hecho énfasis en eso de que es un poquito peligroso de que los niños estén expuestos a las redes sociales sin supervisión cuál usted diría que es como la edad apropiada para que un niño ya pueda tener control propio de sus redes sociales que manipule sus electrónicos realmente por la madurez de los 12 en adelante claro que los chicos los 12 es iluso pensarlo utópico porque ya pero si se puede si se puede que la madre los vaya introduciendo porque no es que tú tengas la la disciplina no debe ser autoritaria debe ser asertiva debe ser formadora entonces tú lo que tienes que hacer es irle dando un inicio lo vas viendo mira mi amor yo voy a tú puedes tener tus redes pero conmigo que estás a los 10 años y vamos compartiendo de mi teléfono de otro teléfono yo te saco ese teléfono y tú y yo estoy ahí pero ya para que tenga un dominio propio ya de los 12 en adelante porque ya por lo menos tiene un poquitico más de madurez pero un niño pequeño de primero y segundo no puede tener un celular y tampoco puede tener un celular en su cuarto en segundo grado que los tienen entonces eso es increíble o sea no vamos a darle la importancia de que lo que viene después de ahí no se recoge es el tiempo de formar Celideth sé que hay muchas dudas hay muchas personas que se quedaron con innumerables dudas pero lamentablemente hemos por temas de tiempo hemos llegado al final de esta intervención así que nos gustaría que por favor nos facilite sus redes sociales y claro está sus teléfonos de consulta para esas personas que están acá en sintonía que sé que hay muchas que quieren consultarse con usted ¿dónde deben acudir? sí bueno mis redes sociales es como mi nombre Celideth Ruiz con Z con Z muchas veces pues es un poco complicado pero sí Celideth Ruiz psicóloga escolar terapeuta familiar mi número de consulta es el 829 640 3934 nada feliz yo atiendo a nivel familiar es un enfoque sistémico de la familia siempre lo que se resuelve en la familia pues hay que pensar en que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución atiendo niños adolescentes y parejas ¿verdad? y generalmente si la familia completa sobre todo ahora en los adolescentes hay mucha necesidad así es bueno gracias de verdad por acompañarnos en esta entrega de Sábado de Consultas y a ustedes que están aquí en sintonía manténganla porque en breve regresamos con más contenido de esta entrega adelante Romer estás escuchando el